Quiero decir es que eres un tío que te gusta que el programa salga todo bien, que salga todo perfecto. Mira, solo hay que explicar el tema de los altavoces. Porque, ¿puedes seguir? Perdona David, esto no estaba preparado, pero se me ha ocurrido ahora. Tiene que ser todo perfecto y tiene que oír ese todo perfecto. Pero tanto es así que tiene, si puedes venir por aquí detrás, mira, tiene aquí este altavoz, este altavoz, ¿ves? No te acerques. Parece nuevo. Vamos presamente. No te acerques. Pues esto es para que Pablo oiga bien, pero es que este es el oído izquierdo. Pero es que en el derecho tiene otro. Y aún así le parece poco porque, mira, aquí este año ha puesto otro aquí y otro allí. Y esto es para él, ¿eh? No, para los demás. No, los demás no. Los demás oímos todo esto igual. Eres tú, eres tú. Es que tú has visto que Pablo siempre se tapa la nariz y aprieta para que se le salga el aire de los oídos. Es un perfeccionista. Pero cuando el programa se te va de las manos, entonces, es cuando... No te lo pasas bien. No te lo pasas bien. Porque pones una carita, que es maravilloso. Entonces, en el 2009 venían Spandau Ballet. Y, bueno, pues empezaba el programa y hubo un pequeño incidente que descolocó a Pablo. Vamos a ver cómo, atención, se apagaron las luces del plató. Se fueron las luces. Miradlo, por favor. Hoy tenemos un programa ochentero. Así es que en verde yo creo que en verde... Vaya chaqueta, ¿eh? Spandau Ballet. ¡Vaya chaqueta, ¿eh? ¡Vaya chaqueta! ¡Vaya chaqueta! ¡Vaya chaqueta! ¡Vaya chaqueta! ¡Vaya chaqueta! ¡Vaya chaqueta! esto no sé si se me está escuchando o no se me está escuchando la antena se nos ha ido si se nos ha ido la luz bien bueno es fácil porque se va la luz pero las cámaras siguen funcionando ya se fue todo el volumen el sonido pero las cámaras funcionaron y te quedaste descolocado se vino abajo sigue ahí aguantó muy bien no sólo eso sino que salió todo el equipo a bailar con él que hay un detalle maravilloso es que tú primero vas a un cámara y le preguntas estamos al cámara como si el cámara fuera pobre hombre a saber que si está o no en pantalla los cámaras tienen mucha información tiene conexión con arriba no te contesta nada no sabe pero pides una linterna coges la linterna y es que de repente no te das cuenta y utilizas la linterna como si fuera un micrófono y no sólo eso ahora lo veremos repetido pero es que además te da como de julio iglesias porque te llevas el micrófono como si fuera jose vamos a verlo repetido porque me parece fantástico déjame esto déjame esto ahí está se pone a hablar a la linterna se nos ha ido si se nos ha ido la luz y ahora no has entendido nada él quería iluminarse para que se viera algo y ha dicho desde abajo es un poco draculino me voy a poner así arriba no necesito muchas gracias por ayudarme cuando tienes razón tienes razón Jorge es verdad pero tenía mucho más gracia la otra nada de ser vengativo por favor no no bueno y esto fue en el 2009 en el 2012 hubo otro día que se te fue un poquito el programa pero vas a poner todos los trozos de que se me va el programa bueno si son todos como esto que lo que se va es la luz no y es porque a veces aquí en el programa durante las pausas o antes de empezar el programa hay aquí un follón brutal eso es verdad pero que hay una fiesta a veces hasta 3 segundos antes de empezar la gente que ve el programa se queda alucinada como es posible que 3 segundos antes de empezar haya aquí un festival así es así es tanto es así que a veces eso te hace despistar y pasó un día que volviendo de publicidad no te diste cuenta que habíamos vuelto estabas con Paulina Rubio y con Mario Baquerizo tan fuerte en la pausa de publicidad que entraste y no te diste cuenta mirad el vídeo aquí hemos vuelto y él está a su aire vamos a ver vale espero que volvemos que volvemos bueno espera espera esta noche podéis tener lo que queráis que lo hemos quemado porque no se ha dado cuenta todavía no no total y el hormiguero estamos en directo se nos ha ido la olla totalmente pues nada es una pena que no nos hayamos dado cuenta nos vamos se me pone cara de pajarito se me pone cara de pajarito estaba tan contento pero bueno tampoco es tan grave no pasa nada no pasa nada no pasa nada no comentes nada si vas a criticar el vídeo es un vídeo muy simpático donde se ve que Pablo se lo pasa bien con los invitados es verdad y es profesional madre mía Santiago es que vamos se ha puesto tan correcto en esta sección no no yo a Pablo si hay que darle le damos pero cuando cuando venga a cuento le damos yo entiendo que quieras seguir pero tampoco oye que estoy aquí que maldad ¿te has acordado desde que estoy aquí? vale ya está ¿has acabado? eso es todo tengo más vídeos pero yo creo que lo dejamos aquí ya muy bien pues vamos a ver vamos a ver